...cosino también en el social y del mundo del entretenimiento, ya que esa guerra, esa disputa entre Marcelo Ríos y el señor Jordi Castel está jugando un nuevo episodio. El cuarto juzgado de garantía de Santiago había admitido a trámite esa querella del tenista contra el conocido comunicador por un montón, dice, de injurias que van en contra de su persona y también de su imagen. Pero todo eso lo explicamos en la siguiente nota. La encuentro horrible, yo tengo animales, entonces encuentro terrible, pero a la vez yo la encuentro tan triste, un hombre que ha logrado tanto, imagínate ser número uno de un deporte a nivel mundial. ¿Qué busca él con esto? Busca llamar la atención. En general cuando uno tiene una pérdida, no sé, por un animal, un ser querido, un familiar, digamos, uno no festina con una muerte, con el dolor. Entonces este post está como cargado de mucho resentimiento. Marcelo es una persona que está enferma, yo creo que está enferma, tiene un problema químico, un problema que va un poco más allá de su personaje. ¿Qué podrían tener en común un ex tenista número uno del mundo y un fotógrafo con un pasado en la televisión de espectáculos? Probablemente eventos sociales o ceremonias deportivas podrían haberlos unido. Sin embargo, lo que relaciona Marcelo Ríos con Jordi Castel es algo muy diferente. Una extensa enemistad que hace algunos días escribió un nuevo y polémico capítulo. Yo creo que después de que Marcelo Ríos dejó el tenis, dejó de ser número uno, creo que eso lo afectó emocionalmente. Creo que efectivamente hay algo en él que no está resuelto. Hay terapia que falta ahí por realizar. Esto parte desde la frustración del matrimonio de María General Raín y de ahí Jordi hace muchos comentarios contra él. Lo que pasa con Marcelo Ríos es que él es una persona que está bastante odiosa últimamente. La personalidad de Marcelo Ríos no requiere mayor presentación y por lo mismo no es una sorpresa que cada cierto tiempo sus declaraciones generen polémica, como en esta ocasión en que valiéndose de una emotiva publicación de Jordi Castel sobre la muerte de su mascota, el ex tenista aprovechó de revivir una vieja rencilla. Que tengas buen viaje, turumbo de mi corazón. Ahora que estás al otro lado del camino vas a seguir sintiendo lo importante que fuiste en mi vida porque la memoria la tengo plagada de imágenes contigo. Chancho Peludo, este amor que siento no sabes el porte que es. Ahora descansa, cabezón. Pastel, no sufras tanto por el perro, solo piensa que debes estar feliz y pensando al fin me liberé de este saco y muerto de hambre que tenía que aguantar. Para quienes todavía resulta inexplicable el virtual ataque de Marcelo Ríos a Jordi Castel, lo cierto es que esta enemistad tendría un origen que según trascendidos involucraría incluso a terceros. Fue en un móvil en que el chino Ríos dio un móvil para primer plano y en ese momento estaba con la quien en la raíz. Y justamente de las declaraciones, de la conversación que surgió en ese móvil empezó esta guerra horrible, triste, pobre. Porque en el fondo fue algo que pasó hace tanto tiempo y en primer plano se hablaba de tantos famosos que hoy día ninguno de ellos está generando este tipo de comentarios con una odiosidad. Tendría que ver con cuando Marcelo Ríos se empareja con Kena y en el panel de primer plano donde estábamos todos trabajando, digamos, se comentaba eso. Esto que a Marcelo Ríos obviamente no le aparecía, que la gente o la prensa farándola, digamos, cubriéramos su vida privada y personal y eso sería como el génesis de esta animadversión que tiene. Ahora lo extraño es que no es lo mismo con Francisca García Huidobro y no es lo mismo con Nacho Gutiérrez, es solamente con Jordi Gastel. De hecho, hoy día dice que no solamente fue ahora o en un post anterior, sino que le mandaba mensajes por inbox, le dedicaba canciones, que le escribía a altas horas de la madrugada. Frente a la ofensiva de Marcelo Ríos, el fotógrafo no se quedó callado y según él mismo explicó, el haberse referido a un tema tan delicado como la muerte de su mascota lo llevó a reaccionar. Ahora, ¿cuál es el problema grave? Tú sabes que Marley era el perro de Juan Pablo y tú sabes que aquí era un perro que yo quise mucho, o sea, básicamente esta vez este... se metió con mi familia y yo voy a actuar como un escorpión y me voy a meter con su familia y le voy a disparar a su familia y ahí van a tener que sujetarse. Voy a aprovechar esta tribuna porque son ustedes básicamente la manada y son ustedes las que escriben y las que están en hacer la calidad humana que tienen para valorar probablemente cosas que a otras personas les puede parecer superfluo o insignificante o no tan importante y es legítimo. Los perros y los gatos, los animales no tienen por qué ser para todo el mundo parte de una familia. Hay distintas formas de ser familia. Pero yo lo que me siento un bendecido y un privilegiado con que ustedes, que son las personas que están conmigo en los live, que me escriben a cada rato, hayan empatizado no solo con lo que nosotros acá en la casa vivimos, sino que con las cosas que ustedes han vivido, con compartirme las historias que han tenido con sus animales en el pasado, con cómo sintieron la partida de cada uno de ellos, creo que aquí va más allá de mirarse el ombligo. No me voy a emocionar acá porque creo que ya lloré en privado todo lo que tenía que llorar y no sé muy que andaba haciendo show. Enfrentarse a alguien con el carácter de Marcelo Ríos no debe ser algo simple, pero en el caso de Jordi, tal como él lo señala, el tema personal lo afectó directamente. ¿Es un arma de doble filo responder un ataque de Marcelo Ríos? Yo siempre he sido de la postura de que Jordi no le debería responder, menos lanzar quizás estas bombas de las cuales hizo alguna antesala y que tenían que ver quizás con la vida privada de Marcelo Ríos. Creo que no es bueno, creo que no es sano, creo que no es sano para Jordi Castel, creo que no es bueno ponerse tampoco a la misma altura. Creo que eso es principalmente el mensaje más importante que puede hoy día entregar Jordi, dar cuenta de que las redes sociales, si bien efectivamente son hoy día una plataforma a la cual uno ve y uno escucha, no son necesariamente la realidad. Él se retractó, no sé si se retractó, él hoy día pone en un post de Instagram que su marido le habría aconsejado junto a otra gente finalmente y el cariño de la gente lo hizo como parar esta bola de nieve que sin duda hubiera podido tener connotaciones legales. Yo considero que la amenaza que hizo Jordi a Marcelo Ríos, con todo mi veneno yo voy a atacar y voy a dispararle a tu familia, no alcanza a configurarse como una amenaza, pero yo creo que probablemente se hubiera hecho algo, capaz que Marcelo Ríos hubiera firmado de eso y hubiera emprendido alguna acción legal y ahí hubiera tenido consecuencias más graves para Jordi. Marcelo Ríos por su parte sumó un nuevo ataque tras la reacción del ex conductor de televisión. Pastel, lo único que te pido es que dejes de hacerte la víctima cada vez que te atacan. Te quiero recordar que durante muchos, pero muchos años te dedicaste a hacer mierda a la gente frente a una pantalla, heriste a muchas personas, me incluyo, cosa que en ese momento era muy divertido para ti, ya que si no te morías de hambre. Hoy en día eso se te acabó y estás pagando. ¿Habrá algo de estrategia en el actuar de Marcelo Ríos? ¿Estará buscando mantenerse vigente? ¿Qué lo llevará a publicar este tipo de descalificaciones? Yo creo que detrás de eso hay mucho odio, hay ganas de figurar, de que hablen de ti, no importa que sea por los temas que menos te gustan, porque el chino siempre ha declarado que a él no le gusta que hablen de su vida privada, que él mantiene sus cosas bajo cuatro paredes y resulta que, fíjate lo más extraño, o sea, aparece a Pito de nada entregando un mensaje de odio terrible diciéndole a Jordi, oye, no te preocupes porque tu perro está feliz porque se alejó de ti. Hay un problema químico, un problema que va un poco más allá de su personaje, de su imagen como es deportista, como número uno. Hay un tema de un odio permanente con ciertos personajes que de repente, a Pito de nada, empieza a atacarlos. Creo que va más allá de querer figurar. Acá hay un tema, una indemnización de él contra estos personajes, que son siempre los mismos, y yo creo que lo hace porque tiene una fijación con ellos, y eso es parte de que necesita un tratamiento. Marcelo necesita un tratamiento, es una persona que fue muy exitosa, que ahora vive en una parte muy lujosa de Estados Unidos, pero siento como que quiere aparecer en la palestra a cambio de nada. Esta pugna es solo el último de varios episodios en que estas dos figuras públicas se han visto enfrentadas con anterioridad, en ocasiones incluso por cuestionamientos a una presunta homofobia por parte del ex número uno del mundo. Gino, ¿cómo te defines con respecto a la homosexualidad? ¿Qué visión tenés con respecto a la homosexualidad? Pero pensándolo también como padre. ¿No te has puesto en el... ¿Qué pasaría, por ejemplo, si un hijo tuyo te dice que es homosexual? ¿Qué es lo que haces tú como papá? Yo no lo tomo ni como una enfermedad, ni como algo, pero me costaría aceptarlo. Obviamente me costaría, no sería una cosa fácil para mí. Pero tendría que apoyarlo, si no me queda otra. ¿Qué voy a hacer? Me costaría, no lo miento, si no estoy preparado, si no me llegaría. Pero creo que eso sería lo suficientemente más duro y tratar de entenderlo de que existe, si la cuestión existe, si esa cuestión... Yo no puedo poner acá una cuestión que no existe, existe. Y le puede tocar a cualquiera, está bien. Pero no, que me gusta y que me agrade, no me agrada. No puede haber en el año 2020 un ciudadano que descalifique de esa forma a tantas personas desde la diferencia y que se sienta con la superioridad solo por el hecho de ser heterosexual, de venir a denostar cualquier... Yo no me estoy dando por aludio porque yo no solamente me doy besos en la calle con mi marido, sino que ando de la mano con mi marido porque tenemos la convicción de no estar haciéndole daño a nadie, nos ampara la ley, pero hay muchas personas que, y tú lo sabés que somos de la misma generación, que les ha costado una vida sentirse respetados. Entonces, no por haber sido un deportista destacado te hace validar tu capacidad intelectual. En las últimas horas, Jordi Castel anunció que no volverá a referirse al tema a petición de sus cercanos. Pero de Marcelo Ríos y sus planes de continuar o no con esta polémica, no hay mayores noticias. ¿Terminará acá este mediático conflicto? ¿O todavía se viene un nuevo capítulo de esta desconocida enemistad que se resiste a morir? Manu, adelante. No sé qué decir después de este potazo. Sí, buen potazo. Pero bueno, lo cierto es que el mundo de la farándula ayer se estremecía con este nuevo episodio dentro de esta guerra tan personal que Marcelo Ríos, hay que recordar, tiene contra Jordi Castel. Porque en la nota, debido a estos comerciales, obviamente se hablaba de este último episodio en el que había esa ironía, esa risa, esa burla hacia la pérdida de una mascota por parte de Jordi Castel. Pero hay que entender que esta guerra empezó casi un año atrás cuando Marcelo Ríos atacaba de forma taxativa, primero con cierta homofobia en la relación de Jordi Castel. Y a consecuencia también de eso todo lo que significaba y todo lo que hacía el comunicador tanto en redes sociales como también en el mundo de la televisión. Ahora nos enteramos que viene de una disputa anterior dentro del set de primer plano en el cual a él habría molestado que se hablase de su vida anterior o de su vida privada. Pero también hay que recordar que cuando el señor Marcelo Ríos habla de su vida privada, sí, lo habla en primera persona, pero lo habla a su manera y ha contado prácticamente lo que en principio Jordi Castel parece que tenía ahí guardado como amenaza para que dejara de meterse directamente con él y asediarle de esta forma en redes sociales. Pero la querella está en qué ¿en qué punto se ampara en particular para que pongamos la pelota en el piso y tú nos expliques, Manu? Mira, como os he dicho, se presentó la querella en el cuarto juzgado de garantía de Santiago en contra de Jordi. Fue una acción declarada admisible y el punto son delito por injurias graves por declaraciones contra la vida privada de don Marcelo Ríos. Todo esto porque el documento recoge un episodio de ciertas declaraciones que Jordi Castel habría hecho dentro del programa Vamos a calmarnos en YouTube en el que habría explicado que él conocía o tenía conocimiento de una serie de actividades que Marcelo Ríos tenía en Miami y que le involucraban junto a una persona, un travesti y su proximidad con ella y asimismo también un enfado de su hija Constanza Sotela al parecer cuando habría descubierto cierto material sensible por un descuido o por una equivocación dentro del teléfono celular de su papá. ¿Y qué tan dicho? Bueno, yo sé que tú estudias en profundidad los temas ¿hay posibilidad de que persevere esta querella de que finalmente gane Marcelo Chinor Ríos? A mí me llamó la atención porque después de las primeras y segundas declaraciones de Marcelo Chinor Ríos contra Jordi Castell Jordi trató en cierto modo de defenderse diciéndote déjame en paz sácame de tus historias y obviamente porque si tú cuentas yo también podría contar hasta ahí queda esa amenaza más que nada vamos a decir un tanto farandulera pero lo cierto es que el propio Marcelo Ríos ha admitido muchas de las cosas de las que como te decía ha llegado Jordi a contar o dejar de contar de hecho me tengo que remitir al programa de Martín Cárcamo en noviembre de este 2020 pasado 2020 donde llegaba a decir que nunca ha tomado cocaína pero sí éxtasis y marihuana y de la misma manera decir que llegó a tomarse hasta seis rabotriles diarios todas las mañanas con lo cual tuvo que acudir a un psicólogo para tratar de rebajar un poco esta dosis igualmente en el programa PH de Chilevisión comentó que había tenido relación o que se había besado con un hombre por un encuentro fortuito que para él no fue muy agradable pero que bueno que dijo que lo besaron muy bien con lo cual Marcelo Ríos juega en una cancha y repito son declaraciones que asumimos que el propio Marcelo Ríos ha contado él de mutus propio en esos programas ahora quiere hacerlo judicial parece que se ha enfadado mucho más pero también hay que entender que en un momento dado yo ayer hablaba con Jordi Castel y me comentaba que sus abogados le han recomendado no hacer ninguna declaración al tema se está tomando y se está recogiendo toda la información que hay tanto en redes sociales como que el propio Marcelo Ríos habría comunicado a sus allegados e incluso testigos que en un momento dado podrían también afianzar las versiones que ha expuesto Jordi Castel públicamente Jordi está tranquilo Manu Jordi yo creo que en principio le da mucha lata dice yo ayer realmente ya digo son palabras además que tuve ayer noche con propio Jordi Castel dice he tenido todo un día de locos primero porque todos los medios se acercaron para saber mi versión obviamente yo cuando veo ya que esto toma un cariz legal ya también lo he puesto en manos del bufete de abogados que lleva las pocas cosas que él ha tenido de esta índole en su vida y le aconsejaron primero callar y segundo tratar de trabajar a recopilar toda esa información dice pero yo estoy tranquilo porque repito las fuentes son fidedignas porque yo tampoco nunca hubiese develado nada de hecho yo nunca tiré la primera piedra o sea es un ataque sistemático del señor Marcelo Ríos contra mi persona no entiendo muy bien por qué pero bueno si lo quiere de esta manera pues habrá que hacerlo de la manera oportuna y obviamente en un juzgado que es donde realmente se tienen que dividir estos temas Manu ¿y cuánto puede demorar todo este proceso? bueno en principio ya te digo están en esa primera fase a día de hoy la querella se ha admitido a trámite o sea es declarada admisible entonces ahora tendrá que empezarse a investigar todo ello y ya te digo por lo que tengo entendido y por lo que veo la defensa va a recopilar todo el material donde toda la información que en un momento dado Jordi Castel tenía ya está prácticamente toda expuesta en los medios de comunicación y en diferentes titulares de hecho si tú utilizas Google simplemente o sea cualquier usuario pone Marcelo Ríos y cada una de estas supuestas amenazas o declaraciones que habría hecho Marcelo Ríos aparecen los artículos en diferentes medios de comunicación explicando y dando muchos más detalles seguramente que lo que ha podido hacer el propio Jordi Castel y bueno dice entonces se busca perdón se está solicitando una condena de tres años de cárcel más el pago de 15 UTM correspondientes más o menos a la suma de 792.630 pesos unos 800 mil pesos aproximadamente pesos claro justamente ¿tú crees que en el proceso con una disculpa pública se logre zanjar? o sea en el fondo ¿se busca una disculpa pública? no creo que busque porque tengo entendido que tres años de cárcel nunca para que tengas cárcel efectiva tiene que ser 5 años y un día soy especialista pero con tantos abogados acá algo uno ha fundido parece que nunca se podría llegar a optar realmente a que él tenga una pena privatidad de libertad si es que lo declararan culpable estamos elucurando si pero de todas formas lo curioso de todo esto es que Marcelo Ríos en cada una de sus intervenciones de hecho hay que recordar también una dentro del programa Las Indomables junto a Patricia Maldonado también en su canal de Youtube él mismo trató incluso de tender puentes hacia Jordi Castel diciendo que la próxima vez que llegase a Chile se iba a reunir con él y que iban a arreglar todos estos temas porque tanto Patricia Maldonado como Catalina Pulido en un momento dado le gestionan o le generan preguntas relacionadas con toda esta guerra mediática que han tenido y él parece bastante afable más es también te digo o sea el propio Martín Cárcamor le preguntan de tú a tú por estos temas hablan de homosexualidad hablan de lo que le parecería Marcelo en caso de que alguno de sus hijos se declarase y ojo y él responde con una naturalidad que bueno que nos daba a pensar de que la cosa estaba